Los guatemaltecos hacen un llamado a todas las organizaciones y al pueblo. Nos han enviado este mensaje para publicar la invitación a todas las páginas a la gran convocación a la mega manifestación debido que ya no se soporta la corrupción. Vamos a manifestar no más corrupción en nuestra Guatemala. Convocamos y exhortamos a todas las organizaciones y al pueblo de Guatemala a definir la fecha para el estallido social en contra las mafias del Estado. El gobierno no puede con los problemas de este país porque él es el problema. Por esa razón se le hace un llamado al pueblo guatemalteco a unirse nuevamente para poder despedir a los criminales del poder del Estado. Fiscal General del Ministerio Público por Corrupción e Impunidad Consuelo Porras debe ser despedida por sus jefes que son el pueblo. El criminal ministro de Gobernación con su hoja de vida supermanchada captura a las personas opositoras al pacto de corruptos y toma datos de los manifestantes que hoy pidieron la renuncia de las Inconsuelo Porras. El presidente Alejandro Giamate y la alianza criminal del gobierno, las Cortes Sin Justicia se les debe marcar un alto, por ello debemos definir una fecha donde todos debemos unirnos a vencer o a morir. Jamás en la historia se ha logrado algo pacíficamente ni siquiera nuestra supuesta independencia. Lista de delincuentes del cartel de Guatemala encabezado por Giamate. 6. Urgente lista de los delincuentes más buscados en Guatemala. Pero los peores delincuentes para la población son. 1. Alejandro Giamate y Presidente de la República. 2. Consuelo Porras Fiscal General del Ministerio Público. 3. Hendry Reyes Ministro de Gobernación. 4. Luis Rodolfo Escobar Ovalle Director del Sistema Penitenciario. 5. Joviel Acevedo Sindicato de Maestros. 6. Jimmy Morales Ex-Presidente de Guatemala. 7. Benito Ex-Ministro de Comunicaciones. 8. Edgar Ovalle Ex-Mano Derecha de Jimmy Morales y Ex-Diputado. Si comenzamos a mencionar delincuentes parecidos a estos, llegamos a una lista imparable. Ellos son los verdaderos delincuentes que retrocedieron a nuestra Guatemala, tienen secuestrado para delinquir nuestro país. Seguiremos informándoles a través de nuestra página.